muy buenas a todos bienvenidos a victorinox spain bienvenidos a este cuarto capítulo a este cuarto episodio y hoy vamos a hablar de una navaja de 58 milímetros vamos a hablar para mí de la reina dentro de esa medida estamos hablando de la mini champ concretamente este modelo es el midnight vamos a abrir la caja aquí está bueno pues empezamos os voy a contar este modelo también conocido como mini champ 2 se fabricó en 1994 se llama mini champ 2 lógicamente porque antes de salir este modelo había la mini champ original tenía diferencias con ella entre otras cosas la primera no incluía el abre botellas no incluía el destornillador phillips y en vez del bolígrafo tenía palillo de dientes vale bueno deciros también que es de 58 milímetros ahí está y que pesa en torno a 45 gramos es muy ligera y es súper ideal para llevar junto con con las llaves o incluso para llevar en el bolsillo pequeño porque no te ocupa nada y tienes una auténtica caja de herramientas deciros también que este modelo tiene 16 funciones y vamos a verlas ahora mismo vamos a ver empezamos con su hoja esta sería la hoja grande ahí la tenéis seguimos con el destornillador phillips que es imantado tiene pelacables aquí este agujero y abre botellas así tres funciones dentro de una sola herramienta seguimos con las tijeras perdón aquí con las tijeras las tijeras que cortan exactamente igual que cualquiera de las grandes pasamos al otro lado y tenemos aquí está la lima de uñas con forma de punta lima de uñas seguimos con esta pequeña hoja también llamada hoja de farmacéutico o hoja de bisturí muy muy precisa y mucho más manejable que la otra ya veis que no tiene la misma forma es mucho más precisa y el corte yo creo que sea prácticamente el mismo pero mucho más precisa pequeña con esta curvatura bueno seguimos aquí tendríamos el pelanaranjas con raspador no es el pelanaranjas original que hizo primero victorinox que tiene otra forma pero bueno esto también sirve para pelanaranjas de hecho los llaman ellos lo llaman así también y esto para raspar seguimos con vamos a ver que no me entran las uñas aquí está la regla con destornillador plano muy útil este destornillador y el quita cutículas esto es una herramienta de viaje por así decirlo yo creo más que lo usas para uso diario pero creo que también sirve mucho como una bajita de viaje lo llevas y llevas todo toda la caja de herramientas llevas contigo aquí aquí estaría para quitar las cutículas y empujarlas así hacia abajo así así se empujaría la cutícula eso es bueno que más bolígrafo el bolígrafo que escribe en todo tipo de situaciones como siempre digo nada más muy aquí te queda justo te apoya y escribes perfectamente con él y por último la super luz blanca este super led que alumbra que flipáis que se le pulsa aquí en el propio escudo y ahí tenéis la luz bueno pues nada deciros que su precio aproximadamente es de entre 35 y 40 euros euro arriba euro abajo que es una auténtica pasada a mí me encanta el único fallo que le veo es que se raya muy fácil este tipo de cachas ya sabéis todos los que coleccionáis victor inox que se raya muy fácil y de tenerlo en el llavero no os va a aguantar nada pero bueno aunque sea para llevar solo o bueno hay que darles uso esta navaja es para darle uso y si se raya pues se compra otra así que nada más me gustaría bueno que me diéseis un like y un favoritos si os gusta que motiva mucho enviar un saludo para el foro de armas blancas como siempre y también quiero enviar un especial saludo a juan del hogar del fumador de oviedo que siempre me hace algún regalito y nada que me trata muy bien así que nada más y hasta el próximo vídeo un saludo ¡Gracias por ver el video!